¡Buenos de esta noche! Aquí es el 4.0 Presentándoles otro gameplay más de Smite Estamos aquí solitos y desamparados Porque Hoy como que llegué Nadie conectado, nadie de mi clan De mis amigos, todos con sus amigos Pues nada, juego solo, ¿no? Pues, en esta ocasión Andamos con Artemisa Ya saben que la partida viene siendo en arena A ver como nos va Espero que todo se esté escuchando bien Perfectamente Y a pillar se ha dicho, la verdad es que iba a agarrar Otro dios, pero me lo ganaron Y pues, luego me ganaron Al otro y Artemisa Tengo meses sin usarla y a ver como nos va Pero pues Cazador es fácil Lo que Si no me gusta hacer mucho que lo acabo de hacer Es subir Un video anterior con el mismo rango Que viene siendo Cupido, que es Cazador Y pues, otro Cazador es algo Extraño Pero, venga A pillar, a pillar Voy a ponerlo de siempre Vamos a ponerle lo que viene siendo Robo de vida Que me gusta el robo de vida Y aquí les dejo las habilidades Ya saben Pónganle pausa si no alcanzan a leer Que es obvio que no Y a pillar, a pillar, a pillar No tienen tanque ellos Pero Zunk Puede usarlo como tanque Soy un Super Saiyajin Ay Dios No, yo soy Super Saiyajin Soy rubia Soy rubia Rubia Rubia, bueno Personaje La diosa es rubia Yo, yo, yo no soy rubia Algo muy bueno de Artemisa Mio, 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 mio Gracias Es que saca críticos Desde que nace Desde que nace Ya saca críticos Si es muy bueno Algo malo Es No tiene vida Eso está malísimo Pero puedes poner una trampa así Mientras vas caminando Y agarras al que está atrás O sea que Saber jugar obviamente Con todos los personajes Siendo que ya tengo mucho tiempo Sin utilizar a esta cazadora Van a notar que Pues Jugar con ¿Cómo decirlo? Puedes jugar mucho con un dios Madre mía Y Vas a utilizarlo mejor Que si nunca lo hubieras usado Pero al usar Muchos, muchos dioses Aprendes a jugar con Lo que sea El que venga Es como aquí Yo tengo Meses sin jugar con Artemisa Pero como es cazadora Tengo la idea De cómo jugar Siendo que obviamente La tengo masterizada Y Ned me quiere dar Pero no me da Ni un flechazo La 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 Deben de tener en cuenta Que Subo Que no lo mato No lo voy a matar Porque Porque no lo voy a matar Simple No lo voy a matar Ya con presa Ay dios Bueno Ay dios No lo puedo creer Vaya Me desespero un poco Un cazador Sin stun Sin huida No sé No son mis favoritos No me gustan Simplemente Ya se fue Pero pues Que hago No he subido Con Artemisa Pues aquí andamos Sube y sube Y sube Sube y sube Sube y sube Hoy en día Hoy en día El servidor La está Manda Uff Tengo entendido Según me informan Mis amigos Que Nena Está Igual Entonces Me A sufrirle En que voy En el ping No baja De 100 En ningún Maldito momento Me llega a bajar De 100 Y eso es un No es tanto problema Pero si me gustaría Que bajara Siendo que ayer Tuve que jugar Una partida Con 800 Toda la partida Y ya Que asco Uff Uff Chavas ¿Qué pasó? ¿Cómo te quedaste? Tú también Se tienen que hacer Para atrás Tú mueres Porque sí Uff Casi 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 Te tengo No ¿Qué te voy a tener? Se salió corriendo Como Dios Manda Adiós Me llamaba Sids No 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 Ok 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 No Llámate Dos 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 Sí 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 Perfecto Vamos 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 Siento sincero No sé cómo Maté el primero El segundo lo vi Fue a Nubis Pero el primero Supongo que fue con la ulti La que lo jodió No sé No vi Yo necesito cargas Porque Lo que viene siendo esto Se necesitan cargas Y pues Está durito La durito ¿Cómo que no se murió? Es que a veces Uno flipa Aquí voy a morir Lo veo Lo veo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Que no Nubis Que estoy jodido aquí Porque no puedo hacer nada Y Muerto Claro Claro Yo estoy muerto Yo estoy muertito ¿Qué le iba a poner? No creo que le iba a poner Vamos a colocarle Vamos a colocarle a esta Creo que va a venir bien Creo No te regales Vámonos Qué mal ¿Quiénes están morando Como tanque? Nadie Nadie Wow Es un poco Sorprendente Ya vi a los niños Ya los vi Estoy muerto Sí, claro No sé quién Pero me salvó Internet Pim pam Estamos jodidos 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 Tienen que matar A A A Mercury Mátenme a Mercury No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Tú qué? Chaval Vamos a perder esta partida Ya lo estoy viendo ¿Sabes? Voy a empezar a poner trampitas Ah, órale Si no quieres No Creo que a nadie le gustan mis trampitas Espera Joder Joder Vamos a ponerlo aquí ¿Qué hace? Es que A veces No entiendo ¿Qué hacen? Y Casi muero Vámonos 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 Me voy a poner aquí Nadie me va a ver Nadie me va a ver Los presidentes Nadie me va a ver Nadie me va a ver Nadie me va a ver Perfecto Vamos por acá Lali 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 Eh ¿Por qué ya no son el básico? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? Oh Que te pegué todas Y no me diste ni una ¿Eh? ¿Cómo te quedas? Ahí viene Sí, ahí viene Sí, ahí viene ¿Qué te pasa? Y ahí viene este imbécil Es que Es que Es flipante Oh, mira Ah, este mal Tonterías Tonterías Creo que Sí, definitivamente El personaje que más odio En mi vida Es Anubis Es Anubis Es Anubis Deberían de nerfearlo Un aliado Ha sido casado Pero nadie Hace nada Que te pego ¡Ole! Y que te esquivo Y ahí viene Pa' joder ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No me tienen harto Pégale, pégale Un aliado Un aliado ha sido casado Ah, es que Es que flipante No No lo puedo creer No lo puedo creer De verdad Qué asco Qué maldito asco Vamos por esto No está la de llano Vamos a ver al otro lado Me interesa Que esté La de fuerza Pero hoy sí Mercury Mercury Perfecto Perfecto Vámonos, vámonos, vámonos Fuga, fuga, fuga ¿Cuánto necesito? 1800 Vamos Meta a 1800 Al llegar a 1800 Las cosas empiezan a cambiar Porque llevo 6 muertes No puedo creer que lleve 6 muertes No puedo creer que lleve 6 muertes Eh, Mercury ¿Dónde está Mercury? Y se va a curar Se va a curar el mendigo Y estoy jodido Estoy jodido Joder Ay, tú ya, ya Vente Joder a otro lado ¿Sabes? Es que Ah Dios santo Dios santo No le pego a nadie Luego me llegan de 3 Es que No se puede Venga Revientalos Penta 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 Mios Es que No se puede Por el amor de Dios Oh Que te doy Y que no te doy Chaval Tú Tú Vetea Otro lado Juegan Juegan Ahora sí llegas Chaval Grabando No lo puedo creer Uff Pues nada Aquí voy a flipar Yo ya tengo el ulti Por si se llegan a saltar Demasiado Eh Vaya letras Vamos 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 Ah joder Joder Les encanta joder Les encanta joder Tú Es que Epa Nada que hacer Nada que hacer La verdad es que yo grabo y me voy Es algo cierto Yo grabo Luego A ver A ver Es que se me van las ideas Yo grabo Luego lo renderizo Y ya de ahí más Creo Que ya no juego Pero pues hay excepciones Obviamente Uy Casi lo mato Congelalo 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 Perfecto Perfecto Vamos Vamos Por 1650 Perfecto Ya lo sabía Ya lo sabía Lali 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 Es hora de crecer Toma 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 Perfecto Perfecto No le dio a nadie De verdad No le dio a nadie OLE La que te hice Ya no tengo mana Ya no tengo mana ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás por atrás? Mija Mercury Mercury Estoy pegando a todo el mundo Menos a este Este yo no sé Estoy muerto Claro Es que Es claro Es claro 4-9 Flipante Flipante 6-12 Pobrecito Creo que Me falta más práctica Con esta diosa Porque de plano No Creo que Mi problema Y siempre He sabido Que es un problema Es que No les llego A pegar Si Yo llegara A pegarles Cada uno De lo que lanzo Estamos hablando Diferente Adiós Te llamabas Se llamaba Venga Mátalo Ya sé que lo van a matar Olé 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 No le di Ah que lo mato ¿Cuándo que lo mato? Ese Mercury Nos lo está liando Increíble Oh que te mato Por favor Es que Muere No No lo puedo creer No lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer De verdad Bueno chicos Hasta aquí El gameplay De hoy Recuerden que Es más Son los viernes Y Suelo Jugar con Diferentes dioses Que hay siempre con amigos Más que nada Más que hoy Pues no se dio el caso Entonces Espero les Se me juntó todo Espero les haya gustado El gameplay de hoy Recuerden de like Suscribirse Y comentar No se olviden de compartir el video Por favor Ya saben que me hacen Un gran favor Tenemos un certito Una eliminación doble Bueno No no Es una partida buena Que digamos Para mi Para mi Pero bueno Que se hace Uno se divierte Y todo eso Entonces Nos vemos En el siguiente gameplay En el episodio Sayonara